Los beneficios que Bute le brindará a sus clientes y que fueron presentados por el presidente Gonzalo Casaravilla en el Congreso de Intendentes son para aquellos ciudadanos que se vieron afectados por cortes de luz y también por las inundaciones. Básicamente dos cosas, una cosa es para evacuados y tornados, todo cliente que tuvo un problema de esos, la factura del mes no se le cobra a los cargos fijos y tiene 200 kilovatios hora que no le vamos a cobrar. Pero también lo que es el mes del retorno, o sea, al mes siguiente tampoco le vamos a cobrar los cargos fijos ni tampoco le vamos a cobrar hasta 200 kilovatios hora. Y por supuesto, a todos los evacuados que vuelven a sus casos y no tienen diferencial, le vamos a poner sin costo la llave diferencial, que en definitiva es la seguridad integral, digamos, desde el punto de vista eléctrico. Y en lo que tiene que ver a la situación de temporales, los que llevamos del 31 de diciembre hasta la fecha, hemos resuelto hacer una compensación a nuestros clientes, que básicamente es para paliar la situación que tuvimos, hemos trabajado muy fuerte, realmente tengo que reconocer el trabajo de nuestra gente, que se ha matado y hemos dado la mejor respuesta y hemos dado una buena respuesta, pero tenemos una mirada, lo hicimos en el 2012, y por ejemplo, a todos los clientes que han tenido más de 24 horas sin servicio, no le vamos a cobrar los cargos fijos. Y si tienen dos o más días, o dos o días y fracción sin servicio, por ejemplo, dos días y una hora, no le cobramos un 10% de la energía. Si son tres días y una hora, no le cobramos un 20% de la energía, así sucesivamente. O sea, por cada día adicional, a partir del segundo día, le vamos rebajando un 10% el costo de la energía eléctrica. Desde Durazno trabajamos para todos ustedes. Andrés Ramos, son las cámaras. Nicolás González Blanc, para VTO Noticias.